Continúa la gente de Gendarmería, en este caso embolsando los panes tanto de cocaína como de marihuana. Y acá se puede ver en el fondo el auto en el que se transportaba tanto la persona como la droga. Sería un taxi de la localidad de San Martín de los Andes, patente I-BX-990, interno 079, que se movilizaría la persona que fue la que traía toda esta gran cantidad de marihuana. Informo para el diario Río Negro, José Cusito.